La primera acción ha sido sacada La coca que tenía en la boca Exactamente, sí Sufrió un principio de broncoaspiración ¿Se sabe algo? ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que un ataque a epilepsia Es posible porque está desorientado Está inconsciente ahora ¿Había ingerido bebidas alcohólicas? ¿Se puede saber algo? Y es probable por la fisionomía del paciente ¿Y a dónde va a ser derivado? Y al hospital Poblosorio Poblosorio Poblosorio